¿Qué es la subestación? Conocer los detalles de cómo funciona cada sección de la misma, la vida útil de sus elementos, el mantenimiento que se debe hacer, las reglas de seguridad al entrar o las reglas de seguridad al efectuar maniobras, son cosas de vital importancia que todo técnico de mantenimiento debe conocer. Si bien algunas de estas cosas se pueden saber a través de consultas a otros colegas, todavía siguen existiendo incidentes en las subestaciones, así como dudas respecto a qué cambiar en las mismas de forma de hacerlas más funcionales para la industria y más seguras para sus operarios. En el curso concentrado en un día subestaciones de media tensión, le proponemos hablar de estos temas de forma que usted se vaya con un panorama más claro del mantenimiento de su subestación y que también sepa qué lineamientos seguir al momento de querer actualizar alguna parte de ella. ¡Le espero!